En todos los países, el coronavirus ha obligado a cancelar actos de todo tipo. Estos días ha habido que lamentar la anulación de los homenajes del 75 aniversario de la liberación de campos de concentración y de exterminio nazis. Buchenwald, Sachsenhausen o Bergen-Belsen, como otros memoriales, han optado por llevar las conmemoraciones a Internet, a la esfera digital. En Buchenwald hubo además una pequeña ceremonia sin público. Ahora nos acercamos a un aniversario histórico fundamental. Se cumplen 75 años de la derrota de la Alemania nazi y del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y nuevamente las medidas contra la COVID-19 obligan a cancelar actos conmemorativos y a convertirlos en eventos online. En Alemania, país protagonista de ese pasado atroz y por tanto muy volcado en preservar la memoria histórica, hay varias iniciativas en ese sentido. Esta semana y la que viene están jalonadas de fechas relevantes. Y para recordarlas, les proponemos un recorrido por tres lugares de Berlín donde ocurrieron acontecimientos clave a finales de abril y principios de mayo del año 1945. Empezaremos, por orden cronológico, en el búnker de la Cancillería, el llamado Führerbunker, que todavía existe a 15 metros bajo tierra, aunque no pueda verse. En ese búnker que no vemos, el 30 de abril de hace 75 años, se suicidó Adolf Hitler, el impulsor de la guerra más mortífera y del holocausto de los judíos. Terminada la contienda, ante la dificultad de eliminar una construcción subterránea tan robusta, el búnker de Hitler fue tapeado. Ese terreno quedó en el sector soviético y formó parte de la antigua RDA, que a finales de los años 80 construyó en la zona varios bloques de viviendas. Así que en la superficie sobre el búnker de Hitler hay ahora un aparcamiento vinculado a esas viviendas. Por razones de decoro moral y para evitar peregrinaciones de neonazis, en los alrededores no hay ningún letrero con flechas que indique cómo llegar. Pero una vez allí, sí hay un panel con informaciones históricas que fue colocado no hace tanto tiempo, en el año 2006. El búnker de Hitler había sido construido bajo tierra, en el jardín trasero de la entonces Cancillería del Reich. Y allí vivían Hitler y su círculo más próximo desde enero de 1945. Pocos días antes del suicidio, el 21 de abril, el Ejército Rojo había franqueado el perímetro de Berlín. Y esos días los soldados soviéticos combatían calle por calle con los restos de la Wehrmacht y de los últimos defensores de la capital. La derrota del Tercer Reich era inminente. Así que el 29 de abril, en el búnker, Hitler se casó con su amante Eva Braun y al día siguiente ambos se suicidaron. Cumpliendo órdenes, sus secuaces quemaron los cadáveres. Tras varios traslados y vicisitudes, esos restos acabaron incinerados y arrojados a un río por el KGB soviético en los años 70. Pero esa es otra historia. Volviendo al final de la guerra, nos dirigiremos ahora al Reichstag, la sede del Parlamento Alemán. Este edificio histórico de finales del siglo XIX, que ahora luce la espléndida cúpula de vidrio diseñada por el arquitecto británico Norman Foster, fue hace 75 años escenario de una de las fotografías más simbólicas del siglo XX. En la imagen, un soldado soviético ondea la bandera roja con la hoz y el martillo en lo alto del Reichstag. La foto se tomó el 2 de mayo de 1945, día de la caída de Berlín, pero en realidad algunos soldados soviéticos ya habían entrado en el edificio en la noche del 30 de abril y habían izado una bandera. Stalin quería tomar a toda prisa el Reichstag, al que concedía gran valor simbólico, para poder proclamar la victoria el día 1 de mayo, la fiesta del trabajo, fecha muy importante en el régimen comunista. Pero en la noche del 30 de abril no había luz para sacar fotos y la batalla de Berlín continuaba. De hecho, el 1 de mayo los alemanes consiguieron retirar la bandera roja. Finalmente, el 2 de mayo, con la rendición de Berlín, el fotógrafo militar soviético Evgeny Kaldéi, ucraniano, disparó la famosa foto. Según contó Kaldéi años después, él mismo llevaba la bandera y simplemente pidió a unos soldados que estaban allí que posaran para la foto. Luego le hizo retoques, le añadió humo, sustituyó la bandera y borró del negativo uno de los dos relojes que llevaba un soldado, porque al llevar dos relojes podía deducirse que uno era robado, que era producto del saqueo. La imagen es tan poderosa que se convirtió en icónica del triunfo soviético. El Reichstag era visto por el ejército rojo, desde el más alto general hasta cualquier soldado raso, como símbolo del enemigo alemán que les había invadido y masacrado. La paradoja es que para el régimen nazi el Reichstag era un símbolo de democracia y por eso llevaba cerrado prácticamente desde 1933 y había albergado solo algunas sesiones pseudo-parlamentarias de partido único. El tercer lugar que abordaremos está en Karlshorst, un barrio del este de Berlín. Allí se encuentra el edificio en el que se firmó la capitulación incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945. Ese edificio alberga ahora el Museo Germano-Ruso de Berlín-Karlshorst. La sala de la capitulación se ha conservado y a pesar del coronavirus la semana próxima estará abierta al público, siempre respetando las reglas de distancia interpersonal. Este museo es muy interesante de visitar porque proporciona la perspectiva soviética e ilustra la tensión ya latente entre los aliados que acabaría desembocando en la Guerra Fría. El edificio era un antiguo casino militar alemán que no quedó arrasado por los bombardeos aliados. Por eso el mando soviético lo eligió para la firma. En realidad, Alemania había capitulado ya el 7 de mayo en la ciudad francesa de Reims. El sucesor de Hitler, Karl Dönitz, aspiraba a lograr una rendición solo en el Frente Occidental, pero el general Eisenhower, que era el comandante supremo aliado occidental, exigió que la capitulación incluyera todos los teatros de operaciones, es decir, también el Frente Oriental. En ese acto en Reims, en el que firmó un general alemán, estuvo también presente un general soviético. Pero la URSS, cuyo ejército a fin de cuentas había tomado Berlín y había pagado un alto precio en vidas por la victoria, quiso otra ceremonia de capitulación, la que se celebró el 8 de mayo en el antiguo casino de Karlshorst. Firmaron los alemanes derrotados y representantes de las cuatro potencias vencedoras, la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y fue entonces cuando, definitivamente, terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero la cuestión de las fechas tuvo aún otra vuelta de tuerca. El tratado de capitulación indica que la guerra acabó a las 23 horas y un minuto del 8 de mayo. Pero por cuestiones técnicas, la firma se retrasó hasta poco después de medianoche, así que era ya el 9 de mayo. Por ello, la Unión Soviética y ahora Rusia celebran el Día de la Victoria el 9 de mayo, siempre con grandes paradas de tropas. Este año, al ser el 75 aniversario, Vladimir Putin preparaba un espectacular desfile militar en Moscú. Pero el coronavirus, como no, le ha obligado a aplazarlo y todavía no tiene fecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!